Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Guillermo Carrasco, un servidor. Soy el titular de Abogados Unión en Tijuana, México. Y los quiero invitar el día de mañana, en punto de las 12, para una plática, una charla que vamos a tener sobre todas las opciones que tienen ustedes para emigrar a Estados Unidos. Vamos a hablar sobre las peticiones familiares, quién puede emigrar, cuáles son las opciones que tienen para emigrar para las personas que son un ciudadano americano o un residente permanente que tiene su pareja y quiere emigrar, cuáles son las opciones y tienen planes de casarse. Personas que han estado en los Estados Unidos, tienen algún antecedente y buscan la manera de regresar legalmente, vamos a hablar sobre esas opciones. Y muchos, muchos temas más. Sé de viva voz de muchos de ustedes que con esta situación han parado o no saben cómo seguir adelante con sus procesos para emigrar a Estados Unidos. Muchos de ustedes querían iniciar un proceso de emigración o están en planes de iniciar un proceso de emigración. Y ante esta situación que estamos viviendo el día de hoy, no sabemos si es buen momento para iniciar o ni siquiera sabemos si se puede iniciar. Entonces, quiero informarles que esos son los temas que vamos a estar tratando el día de mañana. Entonces, esta plática es precisamente para ti, que estás interesado en iniciar un proceso de emigración. Es muy buen momento para hacerlo. Aprovecho esta breve transmisión, esta invitación, para aclarar que migración sigue trabajando, sigue atendiendo casos. Lo único que está detenido por el momento son los servicios de atención al público como audiencias, entrevistas, ceremonias de juramentos, pero migración sigue recibiendo trámites. Entonces, esta plática es precisamente para ti, que tenías la intención de iniciar un proceso o quieres iniciar un proceso de emigración. Vamos a hablar, lo vamos a hacer en vivo a lo largo de esta plataforma Facebook y YouTube Live. Vamos a estar resolviendo las dudas que la gente tenga. Entonces, te invito a ti o a tus familiares y amigos que tengan dudas en cualquier tema de emigración, peticiones familiares, visas de emigrante. Esta transmisión va a ser completamente gratuita. Te invito a que te registres aquí y si no regreses el día de mañana aquí a nuestra página de Facebook para conectarte y platicar de temas de emigración, esta plática la estaré dando yo, Guillermo Carrasco. Me dará mucho gusto que se sintonicen y espero verlos el día de mañana. Gracias, que tengas buen día.